Inventario 16B71342 corresponde a un vehículo Suzuki Suite modelo 2011 color gris o plata Presenta daño en la parte frontal Daño en su costado derecho Daño también en la suspensión trasera derecha, la alcanzamos a ver demasiado inclinada En un momento pasamos a detalle Pasamos a la parte frontal Alcanzamos a ver que no cuenta con su fase delantera, posiblemente se encuentre dañada El refuerzo de la fase lo alcanzamos a ver totalmente doblado Su marco radiador se encuentra totalmente doblado, dañado Alcanzamos a ver su condensador y su radiador se encuentran doblados La tolva y su motoventilador se encuentran rotos No cuenta con sus faros delanteros, posiblemente dañados Alcanzamos a ver la pedacería del faro izquierdo, totalmente deshecho Su cofre se encuentra totalmente dañado Se encuentra descuadrado Pasamos a la parte del motor Su motor presenta fugas de aceite en la parte superior Alcanzamos a ver su portafiltro, ligeramente tallado Alcanzamos a ver su batería Y su computadora, posiblemente se encuentran dañadas Cuenta con la caja de fusibles, se encuentra deshecha No cuenta con aceite de motor, posible daño en la parte baja Alcanzamos a ver los dos bastidores, se encuentran dañados Nos alcanzamos a ver doblados de la parte frontal Pasamos a su costado izquierdo Alcanzamos a ver rines de aluminio El rin delantero izquierdo se encuentra tallado La llanta un 20% de vida La salpicadera izquierda se encuentra dañada La alcanzamos a ver abollada El parabrisas totalmente estrellado del lado derecho Los brazos y las plumas se encuentran dobladas Su espejo lateral izquierdo completo La carcasa ligeramente tallada Las dos puertas del lado izquierdo ligeramente rayadas Pasamos al interior Alcanzamos a ver vestiduras de tela Color negro, se encuentran sucias y desgastadas Su sistema de airbag se activó Su bolsa de volante, la bolsa de tablero Se encuentran activadas Alcanzamos a ver el cinturón delantero izquierdo También se encuentra activado Se encuentran molduras sueltas, posiblemente dañadas El vehículo es estándar Cuenta con un módulo de estéreo original Alcanzamos a ver Cuenta con una llave de encendido con control Se encuentra trabada Posiblemente se encuentre dañada Parte interior trasera Las vestiduras color negro Se encuentran sucias Y desgastadas Alcanzamos a ver en la parte trasera Cuenta con tres tapetes Paldón izquierdo Ligeramente rayado La calavera izquierda En buenas condiciones Descansamos a ver la llanta trasera La calavera derecha Se encuentra rota La fascia trasera del lado derecho Se encuentra tallada Y descuadrada Posiblemente dañada Alcanzamos a ver su faldón derecho Se encuentra totalmente abollado Y dañado Daño en los componentes De la suspensión trasera derecha El rim se encuentra tallado La llanta Tallada también Un 20% de vida Se alcanza a ver demasiado inclinada Puerta trasera derecha Se encuentra totalmente abollada El cristal de la aleta Se encuentra roto Descansamos a ver el toldo Se encuentra totalmente abollado Descansamos a ver abollado Su antena Se encuentra suelta Posiblemente dañada Puerta delantera derecha Se encuentra abollada Posiblemente el cristal Se encuentra roto Su espejo lateral derecho Se encuentra totalmente roto Su toldo de la parte frontal Lo alcanzamos a ver también dañado Parabrisas totalmente estrellado Su salpicadera delantera derecha Dañada Totalmente doblada Su llanta delantera derecha Un 20% de vida El rim ligeramente tallado Su salpicadera delantera derecha